Música Sener Ingeniería y Sistemas hemos venido a Food for Future para intentar ayudar y acompañar al sector agroalimentario dentro del camino de la sostenibilidad. Estamos iniciando un viaje toda la sociedad y todos nosotros con objetivos muy ambiciosos como es la meta de la descarbonización en el 2050 y nosotros queremos ayudar en ese camino arrojando luz en estas primeras fases un poco titubeantes ayudando a todos aquellos que hayan asumido el reto como propio y que quieran participar de este viaje a entender la situación actual y a poder adelantarse a los futuros problemas que puedan ir surgiendo. Para ello estamos desarrollando un ecosistema de herramientas que permitan facilitar este viaje y nos hemos fijado en el sector agroalimentario por su enorme importancia dentro del sector industrial español y por su enorme reto como importante consumidor de electricidad y gas natural. El sector agroalimentario está entrando en este reto como todos. Hay distintos vectores que pueden ayudar a empezar y avanzar en este desarrollo. Uno puede ser la demanda de los propios clientes y consumidores que demanden cada vez, al igual que ocurre ahora con productos más sanos, empiecen a demandar productos que tengan una menor huella. El sector agroalimentario también es un sector que depende del medioambiente, que necesita unas condiciones adecuadas que le permitan producir todo lo que necesita. Nosotros estamos aquí para un poco intentar explicar que ese camino es difícil pero que se tiene que empezar e intentar acompañar esas primeras etapas del camino ofreciendo soluciones que les permitan avanzar poco a poco, no va a ser fácil, pero una vez ellos se convenzcan de que necesitan emprender este viaje.